¡Esa! ¡Siempre adelante con esa! Los altos costos registrados en la factura del servicio de energía eléctrica se pueden presentar por el consumo excesivo de los aparatos electrónicos. Sin embargo, eso también puede ser generado debido a problemas en los medidores por alteraciones, fisuras o porque ya cumplieron su ciclo de vida útil. Mi nombre es Benito Serrano, soy habitante de Puerto Wilches y mi pregunta es, si siento que mi factura llega muy costosa, ¿a quién me puedo dirigir? Don Benito, cuando su factura llegue costosa, básicamente lo que tiene que es tomar la lectura que registra su contador. Ponemos la fecha en que tomamos esa lectura en la misma factura y nos vamos a cualquier canal de atención al cliente. Ahí validamos la lectura que usted lleva con la que nosotros tenemos registrada. Si por alguna razón hay alguna inconsistencia con la lectura de su contador y la lectura que tiene la empresa electrificadora, hacemos un ajuste. Si no, pues les hacemos algunas recomendaciones para que eso no se vuelva a generar cuando lleguen altos consumos que tienen que ver con el consumo de nuestros clientes. ¿Qué recomendaciones me podría dar la ESA para ahorrar energía? Nosotros en nuestros módulos de educación al cliente siempre estamos dando consejos prácticos por escrito en el tema del uso racional eficiente de energía en nuestros electrodomésticos. Le decimos a nuestros clientes, acérquense o entren a nuestras páginas donde tenemos un desarrollo virtual y un desarrollo de explicación de todo lo que tiene que ver con consejos prácticos para consumir menos y por lo tanto pagar menos. Hábitos sencillos como apagar las luces en los lugares donde no hay nadie o desconectar los aparatos electrónicos que no se estén utilizando pueden ayudar a reducir los consumos de energía en el hogar.